Cuando yo era pequeña, duraba ser mamá, pero ahora que he crecido, ya no es tan sencillo. Me he estado oliendo mucho, tengo contracciones, espero no le huela, hay que detrás me venga. ¡Prepara nada de mierda! Será marrón o verde, será redondo o fina, ya tenemos tela, me voy a la cocina. Sopa de mierda, estofado de caca, gatillo de diarrea, muerto en casa. Sopa de mierda, estofado de mierda. Sopa de mierda, estofado de mierda. Sopa de mierda. Sopa de mierda, estofado de mierda. Sopa de mierda, estofado de mierda. Ibeginata a esa aparidad. Seguirre el sueno y por ziečenazo a la criptomaza, se ha pri Depois. Quiero imaginar para tres тел. Gracias. Gracias.